Así es gente, confirmado, acaban de informar desde España por medio de Laporta que en conferencia de prensa, horas después, nada más minutos después, digo, del partido de la derrota en el Clásico Español 3-1 ante el Real Madrid, acaba de confirmar el despido de Xavi, gente, así es, y también confirmó que están en conversación con Tuchel, Thomas Tuchel, ex entrenador del Chelsea, con el cual en los próximos días anunciarán el bombazo que, bueno, yo me sorprendí mucho cuando mencionó esto Laporta, y de que ya prácticamente tienen todo perdido con el tema de Xavi, una derrota en el Clásico que le aleja del primer puesto en la tabla, una derrota consecutiva, se podría decir, ante el Bayern, ante el Inter en la Champions, que está teniendo un nivel pésimo en la Champions, solamente le pudo ganar al Victoria Pilsen a un nivel, bueno, a un rival de bajo nivel que, pues, hasta ahora está asegurando solamente por las justas de Europa League, y que, pues, acaba de confirmar Laporta, que a continuación, por medio de ESPN, le muestro lo que acaba de decir, y sobre este bombazo, gente, que acaba de sorprender a todo el mundo, y a todos los fans de Barcelona, de Real Madrid, y, pues, de todos, ya que acaban de informar horas después, nada más, digo, minutos después, nada más, de la derrota en el Clásico. Como pueden ver aquí, el ESPN Barcelona confirma llamado a Tuchel en reemplazo de Xavi. Después de la derrota en el Clásico ante Real Madrid, el Barcelona confirmó interés por Tuchel, quien ahora se encuentra libre y tienen la intención de probar un nuevo entrenador. El equipo, quien actualmente no asegura su puesto en Champions, confía en Xavi, pero según Laporta, el llamado a Tuchel sería para reemplazar a quien, hasta ahora, no puede sacar un buen partido ante un rival de nivel. Y, claro, esto está refiriéndose, bueno, esto es lo que dijo Laporta, pero, bueno, se refiere claramente a lo que está pasando en Champions, en la Liga. A los únicos que le pudo ganar en la Liga son a los rivales, no vamos a decir bajo nivel, porque todos son fuertes, pero, pues, vamos a comparar, no vamos a comparar un Real Madrid contra, por ejemplo, a otro equipo que está de media tabla para abajo, a los que Barcelona le mete hasta 3-0, 4-0, pero que no lo hace con equipos grandes como el Inter, el Bayern, el Real Madrid, que también ante el Victoria Pilsen fue el único equipo al que le goleó en Champions, pero solamente ese equipo. El Barcelona, por medio de Laporta, confía que ya está en conversación con el técnico, quien estaba en la Premier League, así es, estaba en el Chelsea, pero que ahora se encuentra libre y disponible para el Barcelona. Y así es, gente, eso es lo que informa desde España, pues es muy sorprendente, dejen ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, yo creo que sí van a confirmar ya en los próximos días, en las próximas horas a Thomas Tuchel. Bueno, Xavi sí se podría decir que levantó al Barça del momento en que le estaba peor el Barça antes, pero pues ahora está igual, casi en el mismo nivel, ya que en el tema de la Liga sí está en el segundo puesto, si no me equivoco ahora, pero en el tema de la Champions, pues ya sabemos menos todo lo que va a pasar, así que ya saben, gente, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan al respecto, si creen que esto sería una buena opción para el Barcelona, si creen que es lo mejor, o si creen que Xavi sí es un buen entrenador y que debe seguir en el Barcelona para que, bueno, en los próximos partidos pueda ganar y hacer mejores partidos. Déjenme en los comentarios, ya saben que están leyendo todos, recuerden darle like, like al video y compartirlo con sus amigos para que puedan ver más videos, más personas de este video y darle like para que se comparta más. Y pues ya saben, suscribirse al canal si aún no están suscritos, gente, y ahora sí, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós, gente, chao, gente. Gracias.